Música Cuando nuestro director nos dijo que el gobierno español nos ha traicionado, para nosotros era una sorpresa total. Claro, nos empezamos a mirar uno al otro, porque en nuestra clase había españoles y saharaui todos juntos. Y éramos casi como una familia. No tuvimos ni tiempo para despedirnos de nuestros hermanos, que claro, habían nacido ahí también, que eran españoles en aquellos momentos, como nosotros también. Y claro, y eso para nosotros fue una triste retirada y una historia que nunca podemos olvidar. Luchamos pacíficamente contra la ocupación marroquí. Entre los pueblos, los dos pueblos saharaui y marroquí, hay nuevo problema. No, no. Nosotros somos saharaui, pero estamos en un territorio, en la verdura, La verdad es un territorio del norte del Sahara Occidental, pero la política colonialista de los españoles y los franceses llega a partir el territorio del saharaui en el Sahara Occidental, como es conocida. Y otro territorio que se llama actualmente las ciudades del sur de Marruecos. Entonces empezaron con ese plan de exterminio, envenenando pozos de agua, donde claro, nuestro pueblo era un pueblo de nómadas. Empezaron a envenenar esos pozos de agua, empezaron a bombardear con el napalm, empezaron a atacar a los saharauis, unos que tuvieron suerte de poder llegar a los campamentos después de huir de esa invasión a los campamentos de Tinduf, y los otros que no tuvieron suerte fueron secuestrados y detenidos y asesinados en pleno camino. Hay fosas comunes donde nosotros sabemos muy bien dónde están, que fueron enterrados cientos de familias saharauis, entre ellos niños, ancianos, mujeres, fueron enterrados vivos. Hay otros que fueron interrogados en helicópteros en pleno vuelo y tirados al vacío. Y la mayoría de estos desaparecidos, la única identidad que tenían era la española. El documento, el carnet español, el libro de familia española, no tenían ninguna documentación solamente en la española. El documento, el documento y el Japano, el Marie Arias y lasgu Directe, en el laboratorio Fiscal de la Roomia del projectil de Tindupo Nos pied onto11 puntos daha de used. Y yo me he quedado en el barrio y me he quedado en la urgencia de la hospitalidad. Y no me he quedado en el barrio. durante dos o tres meses ya tiene un grado de un oficial de policía solamente por torturar a los saharauis el ayad y mokabela al asfad y que será el teagrío del yomi y el muamala al qasí nuestros padres lucharon en la guerra española civil, en la guerra española también nuestros padres sufrieron como los demás españoles nuestros padres participaron en el desarrollo económico, político, español en aquellos tiempos entonces ¿por qué nos han traicionado? ¿por qué nos han vendido? Para nosotros parece que el Estado español el gobierno español está callado desde 1975 lo único que está haciendo el gobierno español es seguir colaborando con el gobierno marroquí seguir traicionándonos seguir manejándonos como una moneda de cambio a favor de sus intereses que nos han traicionado que nos han traicionado en el sistema democrático, y es que el gobierno de España ha hecho desde el sistema de los hermanos de Carlos para el gobierno que ha hecho el gobierno de España en el mundo. Amén. Amén. Amén.